hola que tal amigos bienvenidos en esta ocasión vamos a ver un vídeo rápido espero que sea rápido pues es sobre das studio la versión 4.9 pro todos son profesionales no hay ninguna pirata porque el programa es gratuito en esta ocasión vamos a tratar de responder un comentario que me ha hecho un suscriptor yo sé que ya ha pasado varios días pero ojalá que aún te bueno que te sea útil este vídeo rey rey kids rey kids cat muy bien amigo rey kids cat bueno aquí aquí me ha preguntado algo vamos a ver dónde está dónde está quiero aprender a colocar un fondo porque el fondo que trae la renderización normal es de color negro y quiero otro diferente muy bien lo que yo trato de comprender ahora es que tú quieres que este fondo aquí cuando tú haces el render pues sale negro obviamente tenemos un render vamos a hacer un ahorita rápido pero me atrevió like voy a cambiar los parámetros un poco más pequeños para que sea más rápido está bien así aquí muy bien ahora mando un render aquí está optimizando las imágenes porque esta escena está preparada para ir ahí por lo tanto pues obviamente que tiene primero que optimizar todo esto no pasaría si lo hubiera hecho para tirar de claro dios mío se va a llevar tiempo a ver a ver vamos a cambiar todo esto para que no antes turismo voy a cambiar el material para que ya no sea construida y perdón con ir ahí está muy está muy lento en serio qué rayos el problema es que me parece que sólo está hecho para tu vida perdón para ir ahí por lo que no sé si esto lo podemos cambiar me parece que no pero las botas me parece que sí tampoco en serio tampoco se puede están de broma hoy verdad pues vamos a quitar de las botas no necesito tampoco fantasy o que eso sí es necesario lo siento y vamos a ver ok pero vamos a mandar un render así igualmente parece ser muy grande el render pues vamos a comprar más pequeño porque me está llevando más tiempo de lo que pensé ok aprender bueno en este caso a mí me está poniendo un fondo transparente lo que pasa es que vivo cerca de una estación espacial pero escucha mucho ruido así como naves y naves y más naves bueno aquí donde les como les decía al final cuando guardamos un render nuevamente nosotros guardamos en jpg porque es una calidad bueno es un formato que tiene una calidad mejor que las otras a mi parecer creo que sí pero bueno el jpg también hace lo siguiente si yo guardo ese render así así y buscó el render que acabo de hacer donde rayos está ahí donde lo guardo lo puse de le he puesto le he puesto le hubiera puesto algo más fácil verdad aquí está obviamente tiene un fondo negro como decía el comentario ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque si aquí en el Viewpool, o bueno, yo haciendo el render Puedo ver claramente De que, pues, no tiene Ni un fondo, ¿qué pasa? Entonces, lo que tenemos que hacer Es guardarlo en otro formato Cuando hagamos el render, amigos míos Es la única opción Para que nosotros podamos Después llevarlo a un programa de edición Como sería Photoshop, y no sé, retocarlo O fotomontarlo, como nosotros queramos Como yo he hecho en algunas imágenes Como la que vemos de fondo, por ejemplo Esta ha sido renderizada, obviamente, en 3D Eye No, en Pero, pues, la he retocado Después, y la he montado En un pequeño escenario En Photoshop, que sería un fotomontaje Claro Bien, entonces, si yo mando un render En este momento, se dan cuenta Que este brillo que aparece aquí En el Viewpool Que es como que tiene Reflejo el material aquí En su ropa En este caso no se muestra Bueno, es porque Este material es para ir ahí Y no aparecerá En 3D Eye Bueno, ahora Tenemos que guardarlo En el formato TNG Voy a guardar con Una letra más fácil Para que no sea tan complicado Encontrarlo, por Dios Porque De el día de hoy Hace un momento Le voy a dar en 6D Bien, vamos a buscar el render Oh, ok No lo guardo como yo pensé ¿Qué lógica sigue esto entonces? Aquí está No, esta no es No, no, aquí está Ahora sí Que mantiene Esa transparencia Y pues obviamente Puede ser llevada A un programa Como les he dicho Para fotomontarlo Otra opción Para los que digan No, esta no sería una opción No, no, no No me convence No lo es No me sirve Bueno, vamos a hacer otra cosa Vamos a ir en Create Neo primitive Un plano En la posición Z positivo Ahora vamos a ver Si es así Ahí está Si está bien Bien Este plano Vamos a moverlo De forma A ver A ver Que rayos estoy haciendo Posición Muy bien Rotación Translación Muy bien Aquí, aquí Vamos Dios mío Vamos a escalarlo Obviamente hay que llevarlo más atrás Dios mío Voy a configurar El espacio Del render La dimensión Más bien Ahora bien Vamos a elegir El planet From setting makes Browse Y vamos a buscar Ah, bueno Hay que preparar primero Nuestra imagen de fondo ¿No? Que no Tampoco sería Sino que la vamos a poner Por Dios Vamos a abrir Photoshop Voy a ponerle El fondo De la chica Este mero Pero sin Las luces Falta uno Falta otro más ¿Dónde está? Aquí está Bien Archivo Guardar como Voy a guardar Como JPG Guardar Le doy una Una dimensión Bueno, una calidad Ahí, final Ahora bien Vamos a ir en Surface Seleccionamos El Dios mío Planet Y vamos a buscar Y vamos a buscar La imagen que acabamos de editar En Photoshop Escritorio Ponemos eso Parámetros Escala Vamos a bajar Está muy grande Muy bien Voy a poner esto por acá Así Voy a mover la chica Un poco más Para acá Dios mío No, no Estoy viendo otra cosa Por Dios, por Dios Quiero moverla A ella Ahí está Obviamente como que no coinciden Como que las luces No coinciden Pues vamos a crear Una nueva Una nueva luz A ver Vamos a ponernos aquí Así Create a like Spoil Create nuevo Spotlight Perspectiva Dios mío Vamos a meternos Dentro de la luz Vamos a acercarnos Un poco Ahí está Salimos Pero ahora Ahora el problema Es que el fondo No se ve ¿Qué rayos está pasando Con el fondo? ¿Por qué no se ilumina? Bueno Tenemos que ir a Surfreight Nuevamente Aquí Donde dice Glowsing No, especular Ambiental Ambiental Ponerlo En Un blanco Por ejemplo Vamos a ver Si, ahí está Tal vez la luz No es correcta Voy a cambiarme A la A la lamparita esta Muy bien Aquí Aquí le falta Le falta más brillo A esta cosa No tiene nada Es mucho, mucho brillo Decidiscale Color Iluminación Especular No, no es especular No Ahora Entendimiento Ahí vamos a ver Cómo se ve Obviamente El render Necesitamos hacerlo así El problema Ahí es Que la imagen Tiene Algunos rayos Que estos No se verían bien Vamos a mandar un render Así para ver Cómo Cómo se vería Voy a acomodar Esto por acá Bueno Ahí está Mandamos render Uff Cuánta luz hay En serio Hay muchísima luz Se ve terrible No se logra Apreciar nada Voy a apagar Los focos Voy a apagar El malito foco Que veo que no Me está ayudando De nada Voy a decirle Al plan También Dios mío Oh El foco Estaba dentro Del malito plano Ya Ya me parecía Que estaba haciendo Esto mal Mandamos render Así Ya está Le he puesto un fondo Aunque realmente Se ve muy feo Porque no tiene Una escala correcta O tal vez No la calidad Correcta Pero bueno La intención Es esa Ponerle un fondo Lo que me preguntaban Y espero que sea esto Lo que buscaban Yo sé que no es muy bueno En este momento Y que lo podríamos Haber hecho mejor O lo podemos Nosotros hacer mejor Pero Esa es la idea Lo que me preguntaban ¿Cómo pongo Un fondo? El fondo No dice Este realmente Una calidad muy buena Para que no se Deforme Voy a cambiar Aquí la escala Tal vez Es muy grande Vamos a Ponerlo por acá Para nosotros Render O sea Un poco mejor Aunque la chica Tiene más calidad Obviamente Y aquí Esta parte No ha salido Porque Le falta Expandirlo más Esto sería muy básico Para hacerlo Para poner esto De fondo Para mi gusto Creo que está muy mal Lo que yo haría Es obviamente Llevarme el render Que he hecho De la chica A un programa De Como Photoshop Dios mío Open Browse Location Dios mío ¿Cuántas render tengo? Lo siento Sería mejor Para mí Así Porque aquí Sí que la podría Yo manipular Como yo quiera De hecho Hacerle unos retoques No sé Con Con algún filtro Ahí me gusta mucho Cómo trabaja El Tobabs Labs Y ahí Puedes elegir No sé Un filtro bueno Para esto No me gustó Pues vuelvo A repetirlo Tendría que estar Muy saturada La imagen A ver Vamos a ver No Está muy cargada No lo sé No lo sé Esto Tal vez Las luces Que estoy poniendo Necesitan recaer Más sobre ella Lo llevamos Por acá Obviamente ya le falta Ahí un retoque ¿No? La idea en sí Es esto Que podamos nosotros Llevarnos a otro programa Todo esto Y no tenerlo que hacer Desde el propio Das Studio Que aumentaría Más el tiempo De render Haciéndolo Desde el Das Studio Que llevándolo A un programa De diseño Como sería Photoshop Aquí le podemos Cambiar muchísimos Ajustes Arreglar Nosotros a nuestro Modo Como nos guste La terminación Y pues quedaría Mucho mejor A mi parecer Pero bueno Es de cada quien Como ustedes quieran Yo simplemente Les di el ejemplo Y gracias por tu comentario Ahí está Trate de responderlo Tal y como Yo pienso Que sería correcto Sé que fue un poco Tardado Pero espero Que te sea útil Y como siempre Suscribirnos al canal Para ver más Vídeos como este En el futuro Claro Lo que me refiero Y Que estén bien Nos vemos Hasta la próxima